Es increíble Comenzamos Puesto número 1 Presión 2015 Un equipo de técnicos se sumarquen al fondo del mar en una cápsula submarina para reparar un oleaducto que pretendía ser un trabajo rutinario pero una inesperada y violenta tormenta hunde el barco al que está unido la cápsula El equipo de rescate tarda en llegar y el aire se acaba Mientras la tensión aumenta y las soluciones para salvar la vida de los cuatro técnicos se agotan ellos deberán decidir qué hacer en su lucha por la supervivencia Tienes que verlo Agarraos, agarraos El barco se ha hundido Estamos solos Puesto número 2 Infierno Azul 2016 Nancy es una joven que está intentando superar el dolor de la pérdida de su madre que ha fallecido recientemente Un día mientras está surfeando tranquilamente en la playa recondida de repente es atacada por un gigantesco tiburón blanco Por su suerte logra sobrevivir El problema es que queda atrapada en un pequeño islote a tan solo 200 metros de la costa La distancia es corta y escapar parece sencillo pero al alcanzar la salvación no resulta fácil con el enorme tiburón vigilando su presa Tienes que verlo Puesto número 3 María Letal 2012 En África del Sur Tras la trágica muerte de su profesor en submarinismo por el ataque de un tiburón Kate decide renunciar a su pasión por los tiburones después de quedarse totalmente traumatizado Por esta razón tendrá que mantenerse aceptando cualquier tipo de trabajo que la aleje del mar por lo que terminará trabajando como guía de turismo Sin embargo todo cambiará cuando regrese su ex marido Jeff que intentará ayudarla a enfrentarse de nuevo con sus miedos Tienes que verlo Al corredor de los tiburones Aquí es donde están los grandes ¿no? De 6 metros Ten mucho cuidado Venga que es lo que pasa Se ha atascado Puesto número 4 Amenaza en lo profundo 2020 Una tripulación de 6 integrantes quedan atrapados en una instalación submarina que se está hundiendo a gran velocidad como consecuencia de un sismo devastado Su única oportunidad para sobrevivir es caminar a través del suelo marino hasta una lejana plataforma petrolífera abandonada Además de los retos físicos que implica el viaje descubren rápidamente que están siendo cazados por depredadores marinos míticos y monstruosos que están dispuestos a matarlo Tienes que verlo ¿Diente por el fondo del océano? No sabemos lo que hay ¡Una idea pésima! ¿Qué es eso? Puesto número 5 Mar Negro 2014 Historia se traslada bajo las aguas a bordo de un submarino con un equipo inestable que debe aprender a vivir aceptándose mutuamente La convivencia se volverá todo un desafío en la lucha por la supervivencia contra el miedo y la codicia del ser humano dentro de una tripulación nerviosa y agobiada empezarán a flotar las dudas y las ganas de venganza Rivalidad, asesinatos, avaricia y violencia son los rasgos del equipo a bordo en un ambiente que desatará sus reacciones más primitivas para demostrarse a sí mismos su estatus y su posición dentro de la nave Tienes que verlo Vamos a acabar con ellos uno a uno Déjame ir ¿Podemos irnos? ¡Mierda! Puesto número 6 A 47 metros 2017 Dos hermanas se van de vacaciones a México donde deciden emprender una expedición de buceo pero no imaginan en la peligrosa aventura en la que se convertirá cuando la jaula en la que se han metido para observar tiburones blancos empieza a descender el cable se rompe y caen en picada hasta las profundidades del océano ahí empezará su odisea atrapadas en el fondo del mar con el oxígeno agotándose y encima rodeada de peligrosos tiburones ¿Lograrán regresar a la superficie con vida? Tienes que verlo ¡Tenéis que quedaros en la jaula! ¡No me queda aire! 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 Puesto número 7 Sin aliento 2022 Roxana es una joven que cruza su camino con el campeón mundial de buceo Pascal Gautier y se enamora rápidamente de él a partir de que él inicia en un deporte que es tan fascinante como peligroso ella se convierte en su amante y su alumna Consumida por este apasionado romance Roxana empieza a participar en distintas competencias de buceo de todo el mundo desafiando sus límites cada vez más pero hasta dónde será capaz de llegar para ser la campeona de este deporte Tienes que verlo Puesto número 8 Atrapadas en el fondo del mar 2021 Unos días después de navidad Aida acepta acompañar a su hermana, una buceadora profesional a una exploración marina de aguas cálidas en una parte remota de la costa de Noruega Hacia el final de la emocionante expedición un desprendimiento de rocas atrapa tuba bajo el agua y cuando Aida sale a la superficie para pedir ayuda descubre que sus cosas personales, incluyendo teléfonos y llaves del coche han quedado bajo las rocas Con poco tiempo para un rescate Aida deberá encontrar la forma de encontrar ayuda para salvar a su hermana Tienes que verla Puesto número 9 13 Vidas 2022 La real historia es basada en hechos reales del esfuerzo internacional que se realizó para rescatar a un equipo de fútbol tailandés que quedó atrapado en una cueva durante una inesperada tormenta El equipo de buzos más hábil y experimentado del mundo se enfrentó con una capacidad única para navegar por el laberinto de túneles estrechos e inundados de la cueva a numerosas dificultades casi insuperables Uniéndose a las fuerzas policiales, militares tailandesas y a más de 10 mil voluntarios para lograr el angustioso rescate de los dos deportistas y su entrenador Tienes que verlo Pues nada, seguro los sacaremos muertos Entonces, esperan muertes John, ¿estás bien? Si, solo da Si, espero muertes Puesto número 10 Pionero 2013 La historia nos traslada a principios de los 80 en el comienzo de la bonanza petrolera de Noruega Enormes depósitos de petróleo y gas son descubiertos en el mar del norte y las autoridades tienen como objetivo llevar el crudo a tierra a través del oleoducto situado a 500 metros de profundidad Peter, un buzo profesional obsesionado con llegar al fondo del mar de Noruega tener la disciplina y la fuerza y el coraje para asumir la misión más peligrosa del mundo Sin embargo, un repentino y trágico accidente lo cambiará todo Tienes que verlo Bueno amigos, hemos llegado al final no olvides suscribirte a mi canal activo la campanita de notificaciones para que no te pierdas mi contenido nuevo dale like si te ha gustado mi video y coméntame que película te gusta más hasta la próxima Chau! Ya! Chau! 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 Chau!